jugones y jugonas amigos y amigas hoy el dogloven les trae neuro riders este juego que me mandaron para enseñarles cómo se juega de testable games es diseñado por miguel suárez olivares es un juego para de dos a cuatro personas que tomó unos 25 minutos dice ahí me tomó como 40 poder jugarlo a lo mejor algún inconveniente con las reglas porque las reglas a mí me parecieron bastante complicadas pareció bastante confuso cómo te explica diferentes cosas además de que a mí solamente me lo mandaron en inglés se supone que también trae instrucciones en español pero bueno eso es ahorita lo de menos porque pues yo les explica cómo funciona trae su tablerito para llevar el conteo de los puntos está bastante interesante este juego digamos que una persona está perdiendo la memoria entonces es de nuestro interés ir recolectando los recuerdos que podamos de esa persona y para eso vamos a tener todas estas losetas son bastantes losetas que vamos a tener tenemos nuestro contador de puntos se hace así donde vamos a ir ganando puntos de victoria al final del juego nuestra loseta con la que comienza el juego la loseta de el primer jugador jugadora y nuestros negro riders donde están los otros dos por aquí andaban aquí hay otro y por acá está otro está bien interesante que tienen diferentes formas y diferentes colores pero igual nos recuerdan quién es el que corresponde a cada uno todos ellos van a comenzar aquí en la habitación principal digamos como les digo que una persona con alzheimer o algo así está perdiendo la memoria bueno entonces nosotros estamos tratando de recolectar recuerdos para salvaguardarlos de esa malvada enfermedad nuestros toquencitos aquí van a comenzar en el espacio cero también tenemos uno igual de cada uno de esas formas que vamos a tener aquí al lado y esto es lo que nos sirve es para llevar el conteo de los puntos positivos y negativos porque el juego trata de que vamos a ir abriendo habitaciones y vamos a ir moviéndolos conforme como son requeridos vamos también a tener unas tarjetas para lo que son puntuación unas agendas secretas de cuáles son los intereses que tenemos en cuanto a los recuerdos que queremos conservar hay recuerdos naranjas blancos rosas y verdes entonces tu tarjeta que son bastantitas te van a decir sabes que al final del juego vas a ganar dos puntos por cada recuerdo blanco vas a ganar un punto por cada recuerdo naranja pero vas a perder un punto por cada recuerdo rosado así cada una pues te da diferentes beneficios para el final del juego y además tenemos estas tarjetas que cada quien va a tener un set de estas tarjetas para poder utilizar si no los utilizas cada una te da un punto solamente puedes utilizar una por turno la a te permite mover uno de estos narrow riders un espacio la b te permite girar una loseta 180 grados y la c te permite recolocar una loseta ojo que las losetas no pueden quedar volando entonces ahí está una a b y c porque les voy a enseñar cómo se juega usando dos personas solamente para que así sea más fácil para todos solamente con dos personas dos jugadores aquí imaginarios y listo ya tengo todo aquí acomodado para dos personas cada quien tiene sus tres tarjetas que podemos utilizar al final del juego nos van a dar un punto cada una si no las utilizamos tenemos cada aquí en nuestra agenda que nos dice cuántos puntos nos va a dar cada uno de los diferentes tipos de recuerdos que logremos para conseguir los puntos hay que hacer que se crucen las puertas no importa quién cruce la puerta sino el color de la puerta que está siendo cruzada nuestro cuarto principal tiene puertas comodín entonces eso no importa ahorita vamos a comenzar de este lado comenzamos con una y vamos a poder agarrar una de las que están ahí ahora vamos a poner esto boca arriba porque pues ahorita no importa quién lo vea porque pues somos el mismo de ambos lados simplemente para ir jugando entonces en una mesa de verdad ustedes tengan esto oculto y recuerden verificar qué es lo que tienen para saber qué es lo que están tratando de conseguir ahora sí vamos a comenzar lo primero es comenzamos con una loseta comenzamos con nuestras tres y nuestra agenda y vamos a tomar una de las que están ahí considerando que yo quiero que se muevan por los espacios verdes aquí vamos a poder poner este verde por aquí perfecto y voy a agarrar como quiera esta otra de acá esta no me gusta pero pues es lo que hay como pueden ver hay unas de colores normales y otras de color negro estas están malditas digamos estas si alguna junto a ella se cristaliza va a ser algo malo pero ahorita voy a la cristalización primero vamos a jugar y luego pasamos a la cristalización que es muy importante pongan mucha atención en esa parte pero primero vamos entonces a colocarla siempre tienen que colocarla y que al menos una puerta coincida con lo que está ahí entonces aquí no era esta otra de acá la que iba a poner esta la voy a poner y qué va a pasar bueno este cuarto va a llamar a los neuro riders de estos colores entonces verde va a cruzar por esta puerta verde a este espacio como verde pasó por verde son dos puntos para verde siempre la puerta que se usa da un punto y si es del mismo color que el neuro rider es otro punto y luego rosa se va a mover por aquí cruzó la puerta verde es un punto para verde entonces ahí ya tengo seis puntos ojo muy importante el juego va a terminar con una de tres cosas uno que cualquiera llegue a 22 que se acaben las dosetas o tres que ya no haya lugares para utilizar en el tablero esto puede pasar porque todo se cristaliza pero bueno esa fue mi acción ahora sigue el otro jugador quiere que rosa sea quien avance entonces lo que va a hacer es que va a tomar esta de aquí y va a colocar esta por acá y eso va a hacer que rosa cruce por rosa lo cual son dos puntos para rosa y que blanco se mueva por verde dándole un punto a verde y que blanco se mueva por rosa dándole un punto a rosa los neuro riders se pueden mover máximo dos habitaciones si son tres habitaciones entonces ya no se van a mover ni una sola y es por eso que tenemos esto aquí ahora bueno tengo que tomar otra voy a tomar esta de acá y lo que voy a hacer es que a ver qué puedo hacer creo que si pongo al final de cuentas yo decido cómo se mueven pero siempre se van a mover por la ruta más corta entonces por ejemplo si yo pongo este por aquí no puedo hacer que de la vuelta tiene que cruzar por aquí ahora qué es lo que quiero hacer entonces bien lo que voy a hacer es colocar esta puerta por aquí bien al colocar la puerta aquí voy a hacer que blanco cruce para acá dándole un punto a verde y voy a hacer que rosa cruce por aquí por la puerta verde dándole un punto a verde y eso es todo lo que se llama ahí termina entonces mi turno sigue el otro jugador toma la que queda y solamente tiene losetas negras estas como les digo son importantes para la cristalización pero ahorita vamos con ello hay que ver entonces qué es lo que quiere quiere rosa y quiere verde quiere lo mismo que yo exactamente entonces este va a ser un juego muy aburrido así que vamos a poner este a ver cómo lo queremos ok vamos a poner este por aquí y vamos a hacer la maldad sirve sirve de ejemplo entonces este cuarto quiere que venga verde y blanco verde entonces tiene que cruzar una puerta dándole un punto a rosa y otra puerta dándole un punto a naranja después blanco son dos cuartos y pasa por un cuarto es un punto para verde porque es la puerta verde un punto para naranja porque es la puerta naranja y listo ahí termina una vez que ya no hay losetas para tomar pasamos a la fase de la cristalización en la cristalización los cuartos se voltean empezando por el primer cuarto esto va a ser entonces que todos los cuartos que estén conectados a este cuarto principal se volteen haciendo entonces que ahora bueno ya estos cuartos dejen de existir es parte de las memorias que se han perdido pero los cuartos negros producen lo mismo todos los cuartos negros que estén conectados a algo que se cristaliza se cristalizan inmediatamente y ahora estos hay que moverlos al cuarto más cercano no importa qué cuarto ni por dónde pasen entonces este tiene que pasar por uno cuál me gusta más este dos cuartos eso significa que como pasó por dos cuartos naranja vamos a mover esta pieza dos espacios también y esos son puntos negativos para naranja ahorita naranja tiene dos positivos y dos negativos o sea se hace cero cruzar como no están cruzando por ninguna puerta no le da puntos a nadie hacer esto ahora lo que sigue es que ellos también van a moverse al cuarto más cercano entonces es un punto negativo para verde y es un punto negativo para blanco y listo esos cuartos dejan de existir la persona que tenga el token del primer jugador va a colocar este junto a algún cuarto y vamos a reacomodar esto y ahora bueno se abren cuatro nuevos cuartos uno dos tres cuatro además el token del primer jugador se pasa a la siguiente persona y vamos a volver a comenzar vamos a ponerlo de este lado así que ahora esta persona va a decidir si colocar este o intentar colocar alguno de aquellos sabe que necesita rosa y verde rosa le importa más que verde así que va a colocar este bueno por ejemplo si coloca este aquí no le va a dar puntos a nadie porque los dos cuartos no coinciden si fijan es cuarto blanco con cuarto rosa eso no le sirve pero esto le podría servir pero va a ser que pierda puntos entonces no quiere hacer eso qué es lo que puede hacer en ese caso venir por acá miren acá hay puerta naranja y hay puerta blanca entonces puede hacer esto para tratar de hacer que se muevan para allá vamos a hacerlo así entonces y se va a mover ahora vamos a ver al blanco se mueve una dos habitaciones cruzó por verde así que es un punto para verde y quién más quiere que vaya rosa es un punto para verde y un punto para naranja y ahora rosa se mueve uno por naranja así que es un punto más para naranja listo ya naranja tiene positivos y tiene que tomar una vamos a tomar esa si decido yo por ejemplo utilizar esta para mover alguno el cruzar por estas puertas no va a dar puntos a ver qué tengo ahora yo quiero verde más que los demás como hago que verde se mueva con esta verde no se va a mover pero con esta verde si se mueve pero no se va a mover por donde quiera esa podría ser podría ser podría ser ah pero no mira si agarro mejor esta de aquí los obligó a moverse a todos miren se mueve blanco por naranja es un punto para naranja y se mueve blanco para acá es dos puntos para blanco porque blanco se movió por su mismo color de habitación y ahora verde se pueden mover dos habitaciones una dos si son dos puntos para verde y un punto para blanco listo a ver qué vas a hacer tú te interesa rosa más que los demás verde después entonces aquí vamos a llamar a verde y blanco ok verde y blanco y los voy a llamar por acá verde pasa por puerta blanca es un punto para blanco blanco pasa por puerta blanca son dos puntos para blanco que estás haciendo el blanco nos quita puntos bueno ni modo ya lo hiciste verdad y ahora sigue mi turno agarro los zeta y tengo que decidir qué quiero hacer voy a utilizar mi tarjeta y esa me permite entonces mover un cuarto de habitación bueno mover una habitación de lugar voy a decidir mover esta habitación vamos a agarrarlo más del centro y yo la puedo mover a donde yo quiera la habitación que yo tomo o lo que resta no puede quedar completamente desconectado por ejemplo no podría en este momento quitar esta porque queda todo desconectado así que ahí está y esta pues vamos a colocarla por acá de qué manera me conviene ninguna manera me gusta pero bueno eso es lo de menos en este momento simplemente quería darme la posibilidad de crecer por allá vamos a ponerla así y listo ahora sí puedo poner una de mis dos losetas y voy a corregirlo voy a colocarla de esta manera y ahora voy a colocar esta por aquí para llamar ahí a blanco pasa uno ahí no da puntos pasa dos le da un punto a verde y segundo llama naranja y naranja pasa por verde y es otro punto para verde ya se acabó la ronda y vamos a revisar se cristaliza todo lo que está conectado al cuarto principal y todo lo que está conectado a algo cristalizado así que este se cristaliza este por ser negro se cristaliza y este por estar conectado también se cristaliza y listo todo esto ya se perdió y este tiene que viajar por una dos tres habitaciones así que son tres puntos negativos para rosa y ahora bueno el que tiene el token de primer jugador va a decir dónde lo quiere poner y dice sabes que lo voy a poner de este lado siempre se tiene que mover este y lo mueve la persona que tiene el token de primer jugador y listo supongamos que ahí termina el juego vamos a revisar entonces quién tiene más puntos cómo puede terminar el juego si alguien llega a 20 se mueve inmediatamente al 10 entonces tú puedes provocar que se acabe el juego llevando uno a 20 que no te interese para así reducir los puntos que vas a perder por ejemplo o para que pues simplemente ganen más puntos con el otro que te interesa más entonces si éste llega a 20 se regresa a 10 y ahí se acaba el juego pero como quiera las demás personas pueden decidir incrementar o disminuir en uno cualquiera de estos cuatro entonces aquí digamos que ya hemos terminado qué es lo que va a pasar de este lado yo voy a ganar dos por verde vamos a quitarle está en uno así que vamos a quitarle uno del rosa vamos a quitarle está en tres entonces vamos a dejarlo en uno blanco está en uno así que vamos a reducirlo a cinco y naranja está en dos así que vamos a reducirlo a tres vamos a quitar los puntos negativos para no batallar y ahora sí yo gano 2 por 11 22 más 1 23 menos 5 18 19 20 él o ella va a ganar 2 porque está en 1 son 2 más 11 son 13 menos 5 son 8 9 10 11 y listo así es como no termina el juego de neurorideos bueno en este ejemplo son tres condiciones recuerden para que termine el juego una que ya no se puedan poner más losetas para formar los cuatro posibles a tomar dos que cualquiera llegue a 20 se regresa a 10 y es a la última ronda las demás personas que todavía no hayan tomado su turno pueden subir o bajar en uno cualquiera que gusten y tres cuando todo se cristalice que puede pasar en la primera ronda si no tienes cuidado entonces mucho ojo con eso espero la verdad que esto les ha ayudado estudié bastante el juego porque estaba bastante complicado entender las instrucciones pero creo que lo he comprendido perfectamente cómo explicárselos les recuerdo este juego es publicado por detestable games diseñado por miguel suárez olivares genial idea concepto me gustó bastante y con ilustraciones de gianfranco giordano yo soy los logan esto fue neurorideos así que recuerden picarle al botón de suscribir que no quede cristalizado y sobre todo recuerden jugar algo diferente